Con el objetivo de apoyar el desarrollo y reactivación del sector restaurantero de Monterrey, la plataforma tecnológica DidiFood firmó una carta de colaboración con el sector económico donde impulsará la guía del antojo. Arnulfo González Hernández, director de desarrollo de negocios de DidiFood México, recordó que Monterrey fue la segunda ciudad en América Latina donde lanzaron su plataforma y a la fecha ya cuenta con más de 6.500 restaurantes de la localidad adheridos. En la firma del convenio Daniel García Rosales, presidente nacional de la Canirac, informó que de 21.000 restaurantes que existen en Nuevo León, 5.000 cerraron durante la pandemia, cifra que se va recuperando paulatinamente y de ese total el 70% participan en distintas plataformas tecnológicas para la entrega de alimentos.